Décimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10 Versículos del 37 al 42 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor En el decimotercer domingo del tiempo ordinario, Jesús, a través de las líneas de San Mateo, del Evangelio según San Mateo, nos habla de las condiciones para seguir a Jesús. Son condiciones exigentes. Nos menciona que si amamos más a nuestro padre y a nuestra madre más que a Jesús, no somos dignos de Jesús. Si amamos más a nuestro hijo, a nuestra hija más que a Jesús, no somos dignos de Jesús. Y si no tomamos nuestra cruz y lo seguimos, renunciando a nuestra propia voluntad y tomando por cruz la voluntad querida de Jesús en nosotros, pues tampoco seremos dignos de Jesús. ¿Qué desprendimiento tan grande exige Jesús para aquel que le sigue? ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos diez mandamientos y en esos diez mandamientos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y personas. Jesús nos hace la invitación a perder nuestra vida porque dice, el que salve su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Qué acaso tenemos que odiar a nuestra familia, a nuestros hijos y lo que amamos para amar a Jesús? No. Jesús no nos está diciendo eso. Jesús nos está diciendo que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Quien ama más a su papá y a su mamá o a sus hijos en el momento de la prueba y no sabe amar la voluntad de Dios, pues no es digno de ser discípulo suyo, no es digno de Jesús. Y lo más importante, ¿qué significa salvar su vida? Cuando nosotros aceptamos vivir en la divina voluntad y renunciar a nuestra propia voluntad, ¿qué nos ocurre? Perdemos nuestra propia vida. Eso es lo que quiere Jesús. Que aprendamos a perder constantemente nuestra propia vida, renunciando a nuestro yo y entregándonos por completo a Él. Luego entonces, si no perdemos nuestra vida, nuestro yo, nuestra voluntad, y asumimos a Dios y su voluntad, no somos dignos de Él y no nos salvaremos. Porque Jesús quiere que aprendamos a decir no a nuestros propios designios, que son muerte y que digamos sí a los designios divinos, que son luz perpetua y que participan de las obras de la creación, de la redención y de la santificación. Jesús además añade los premios que tendremos cuando damos a los demás. Por ejemplo, el que recibe a cada uno de los apóstoles, es como si lo recibiera a Jesús y por tanto recibirá esa misma retribución. El que recibe a alguien, a un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que diere, aunque sea un vaso de agua, a aquellos que sirven al Señor, a cualquiera de estos pequeños, y Jesús se refiere a todos aquellos que necesitan ayuda, cobijo, sustento, amor, no perderá su recompensa. El Señor siempre nos recompensa. Siempre. Es impresionante lo que el Señor nos da cuando nosotros nos atrevemos a decir sí. Cuando perdemos nuestra voluntad y asumimos su voluntad en su humanidad, en su divinidad y en su divina voluntad. ¿Cómo lo hacemos? Pues diciéndolo. Señor, Señor, te ofrezco mi voluntad. El que pierda su vida, pierdo mi vida. Señor, te la entrego. Te entrego mi vida. Tómala. Préstame tu voluntad. Que sea tu voluntad la que rige en este día, unida a tu humanidad, a tu divinidad y a tu divina voluntad. Y pongo en todos mis actos, en todos mis actos, los más mecánicos y pequeños, hasta aquellos que signifiquen un gran trabajo intelectual, un te amo, te adoro, te alabo, te bendigo y te doy las gracias y te beso en cada uno de ellos. Que ningún acto mío se pierda. Y que sea perder mi voluntad y perder mi vida para ganar la tuya. Cuando pierdo mi vida, es decir, el control sobre lo que yo quiero controlar, que es mi propia vida, y se la dejo a Dios, ¿qué hace Dios? Dios no se deja ganar en generosidad. Dios no va a dejar que me pierda. Me va a tomar y va a hacer conmigo lo que tiene que hacer. Su voluntad perfecta y santa que jamás me perderá y no podrá perderme. Porque yo le he cedido mi voluntad, le he entregado todo. He hecho ese intercambio de vida con él. Señor, pierdo mi vida y te la entrego. Dame tu vida y entonces tendré ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Es lo que el Señor quiere darnos. Y fue lo que le dijo a la samaritana. Yo te daré ríos de agua viva. Si supieras quién te pide agua y el don que puede darte, sabrías que yo puedo darte ríos de agua viva. Jesús no tiene medida para el amor que nos da. Nuestros afectos deben ser rectos. Y Jesús se merece ser amado de manera absoluta y sin condiciones en primer lugar. Por eso el Señor nos enseña el auténtico amor. Él merece ser amado con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Debe ser el primero, debe ser lo primero en nuestras vidas. Solo debemos tener ojos para él, corazón para él, para que de esa forma podamos amar correctamente a nuestros hermanos. Nosotros debemos, como exclamó San Pablo, disolvernos para estar con Cristo. Dejar que él viva en nosotros. Ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. El amor a Dios no puede darse, por supuesto, si no se cuida, si no se cuida ese amor, se muere. Y si por el contrario nuestra voluntad se mantiene firme en Dios, en Jesús, las mismas dificultades lo encienden y fortalecen ese amor. El amor a Dios se alimenta en la oración, en los sacramentos, en la lucha contra los defectos, en el esfuerzo por mantener viva su presencia a lo largo del día, mientras trabajamos, en las relaciones con los demás, en el descanso. La Sagrada Eucaristía debe ser especialmente la fuente donde se sacie y se fortalezca nuestro amor al Señor. Amar es, en cierto modo, poseer ya el cielo aquí en la tierra. Poseamos ese cielo en la tierra y amemos a Jesús más que a todos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Sedámosle desde la primera hora de la mañana nuestra voluntad. Entreguemosle nuestro ser para que Él haga lo que le plazca y haciendo lo que le plazca, morir a nosotros mismos para ganar, ganar junto con Cristo su propia vida. Que Dios te bendiga.